Vamos, 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 familia, vamos Buenas noches Bogotá Quiero que me levante la mano si usted es amante del hip hop El que se siente orgulloso de andar en estas calles Levante la mano, vamos Hizo muchos años ya, sabe no podrán parar Sobrevive el underground de la yeka, de la yeka Hizo muchos años ya, sabe no podrán parar Sobrevive el underground de la yeka, de la yeka Sigo por las calles caminando, aún escribo lo que en ella está pasando Y así pensaron que se moría El underground sobrevive en las vías Son bases sólidas, si lo dudan pregunté por nuestra nómina Son más de 20 años en los muros Y aún no se borran lo que llamamos arte puro Y que me dices de la danza Y voy bailando con elegancia Y los DJs más vienen sonando En Bogotá la gente está saltando El MC aquí está Mi garganta se quiere estallar Y mucho tiempo va a pasar Y en las calles siempre vamos a estar Hizo muchos años ya, sabe no podrán parar Sobrevive el underground de la yeka, de la yeka Hizo muchos años ya, sabe no podrán parar Sobrevive el underground de la yeka, de la yeka Vuelve el cigarro, vuelan por el escenario Pero eso no olvida, nota de tu barrio Serpenteando la ley de cabanes, tu poder no empezó Los tapetes rapes graves, rebeldía Ha habido de ruido subterráneo, agrande Ha habido de ruido subterráneo, agrande Chico, cultura, nunca era basura Rampará la lucha popular, vuelve Danza dura, prueba roca dura La danza de guerreros que por siempre perdura DJ y gafiñero, el viento es tanto el suero La fuerte resistencia está en comercio en el acú Y la vagancia en la calle vuelve Revolución artística popular Escusa, lucha en la cuna, el laberinto UNDA No caos, no más pescaos Cautelas canta, avanza el cacofónico, flow, flow, flow El cacofónico, flow Cacofónico, flow, flow, flow El cacofónico, flow Rock out, novato, scout Cautelas canta, avanza el cacofónico, flow, flow, flow El cacofónico, flow Cacofónico, flow Sabes que la lucha ha continuado Y este es el legado del pasado Mientras algo injusto está pasando En las calles sigue denunciando Hizo muchos años ya Sabes no podrán parar Sobrevive en un delgán De la vieja, de la vieja, vuelve Hizo muchos años ya Sabes no podrán parar Sobrevive en un delgán De la vieja, de la vieja, vuelve 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 Yo me voy a dar un aplauso por las calles que caminamos todos los días Amigos muy buenos Por un poco lo sacaremos Vamos a contar nuestra historia Nos sentimos orgullosos de ser lo que somos Levanten las manos En los años 90 Lo recuerdo muy bien Aún estaba muy chico yo E inexperto también Me seducí por un mismo en el colegio donde estudié Al principio no era importante y luego al estudio renuncié Comencé a vivir, comencé a escribir En el 97 lo decidí Mucho aprendí, mucho recorrí Juntos a los que siempre han llegado ahí La América y la República Como familia, pero no la única He enamorado a la música Música y la sigo haciendo hoy Aprendiendo a otros productores Si no olvidar a mis profesores Más de noventa canciones He derramado fuertes emociones Así seguiré en mi camino Haciendo caso al destino 20 años, 20 años, 20 años 20 años de show en show Al punto de ser un bobeño Música y la sigo conmigo 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 Me identifiqué la vida sin sentido que llevaba contigo El valor cobraba porque era tiempo de morir Y en la cuadra era duro vivir así Porque cuando te vi mi corazón y todo el río Yo me ascanto en ti Entre coñas en papel y mi nombre por tu querer Intensivo y el latín Entre azones y sí Entre tabas y cartones y los lobos por montones Entre montañas y los pasillos Me enamoré de ti De tus frases, de tus rimas De tus músicas que para ti En mi vida Que se respira Que no hay que existir Por siempre Tanto en ti Tanto en ti Tanto en ti Tanto en ti Cuando la historia se hace canción Es la perfecta llega al corazón Cuando la historia se hace canción Que vuelvo y alma por siempre adicción Y van muriendo los años 70 Como muchos jóvenes por falta de propuestas La calle estaba expuesta La violencia arrebataba la alegría en la sacera Al estar en ti Al estar en ti En la chera en mi trigo Y la viola suventud se tienta Y la leyega Chica en la cabeza Y cantó para mí Y bailando la rebeldía demuestra Mi alma aquí conmigo Empieza El primer congreso rapero Y rapa el parque Aviva el fuego De Colombia La cárcel Empieza la lucha por esto La violencia de los elementos Desengranó la empresa Empieza por pieza tomando fuerza Los polémicos asustan Delicioso rezar La dinamía contraataca La ciudad revela No necesito La nueva boya Es que la lucha es un saco Cuando la miseria parece ser eterna La cultura de la tierra Por siempre nuestra vida En nuestro barrio En nuestra escuela Grifo pera Hoy sigue pesatando las cadenas Que a pesar de los años En nuestros pueblos pesan Para que sea Grifo previvino Y Grifo Sin ti mejor morir Grifo previvino Y Grifo Sin ti mejor morir Poena Sin ti mejor morir Por siempre la rica O, 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 o ¡Toro! 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 ¡Vamos! 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 Una marca en el alma no se borrará, imposible olvidar la memoria a la verdad Una marca en el alma no se borrará, imposible olvidar El camino hacia donde va Las llegas es Santa Carta, Inca Mística e Coguima que a diarmonía cósmica Mayas y aztecas, una gran incógnita Son tus raíces que claman de la tierra hasta el cielo Ciudad Controversias y violencias étnicas Fronteras de vida, pasas féricas Como animales a mal tus ancestros Bueno, viena, mire dónde va Como allá tu paz Es el poder de la madre de tu tierra Que rompe los hilos y por el cílico La historia te enseña que el cambio ha venido La calle vibra vida Los barrios todos buscan la salida La esperanza, una fe que no se olvida Y el futuro eres tú, te escucha esta nuestra rima Para ser libre no basta un intento Ni sembrar de muerte nuestros campos, ni desierro Para ser iguales solo falta tu fe Aprende en el pasado que así es amigo mío Para ser iguales solo falta tu fe Aprende en el pasado que así es amigo mío Una marca en el alma no se borrará Imposible olvidar La memoria, la verdad Una marca en el alma no se borrará Imposible olvidar El camino hacia donde vas Anuncia final es de los 70 El sol calenta, mi recuerdo lentamente se despierta Me dedico a lo bien, piensan los 80 Todo el mundo anda de fiesta y mi vida empieza a formarse Entre la pobreza Mis padres pueden confirmarles que de donde vengo hay muchas historias Que contarles, de nuevo charles, de mi testigo Que vengo de la calle igual que muchos de mis amigos Del barrio de canchas de polvorines Chicos con fines, algunos nos llamaron camines De sotines En todos los barrios, en la tienda de la esquina Era el parche diario Varios de los parceros con los que crecimos están Precioso afán por conseguir el par De donde vengo yo, es otro abordaje Bienvenidos al barrio, bienvenidos a mi viaje He nacido, vivido y nunca he sido Que soñé, nunca fue mi destino Que pasa a la gente, los años en la misma vida Muchos con opciones, uno sin salida Agua, panela y dos pares De cien Y el resto es ganar Dicemos lo sabes Muy bien Bellizquese mi niña y si no perderás Porque el rock que te pierde En la calle vos sabés que eso es real Esto no es lo mismo cada vez Es más duro Que con un pecho en el bolsillo Resetirse el duro Lo que mía en tus raíces te crees el mejor Y se te pide que, que te bajara peor Ojas y mentiras constantes bajadas El soñar con mejor vida Que ironía el pobre no derrumba nada En real Cien por ciento Laberinto En las cadenas Una marca en el alma No se borrará Imposible olvidar La memoria, la verdad Una marca en el alma No se borrará Imposible olvidar El camino hacia donde vas 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 En las calles Nacimos en una edad Donde la música underground Aceptimos fuera del planeta La uya media vuelta Y te das cuenta Que la muerte anda cerca Camina la calle, camina la cuadra Buscando la víctima perfecta La parte que mucho más hecha Me llora mi fecha Para oír de los disparos que suenan Y no son los mares de los chicos que disparan También lo hacen los que dicen Cuidarte la ciudad, todas tus paradas Ten cuidado, abre los ojos de las armas Huye del cañón y el punto de la bala Hasta el duro dispara Con palabras llamadas tierras Contamos los problemas En la calle cotidiana las caras muestran Culpables y inocentes a todo el mundo se les cobra Los cientos saltan miedo y la broca se abrieron ahora Nuestra mañana la rabia avanza Y el miedo el arma que veo que manda Allá en el barrio, vive el citerio Se ve el disaque, mira los ojos Y que voy a ver, y sin detalles Peligro que acecha el enemigo De cualquier exigida buscando en tu fin Sigue la reparta de barrio En el barrio se oye el disparo Todo está caos, tiene el oído Pero nadie escucha y arrecado Los sanos forman la hierba, en la esquina se ven las puertas Las familias se tambalean, todo el mundo anda tienta Todo tiene un precio, ¿qué precio tienes tú? Solo un ataúd Al lado de la clavitud, en la tromba Con el jeque, que no se humana es el billete En la caña, rueda, el silencio y una tumba Lo que no tienes, nada lo que tienes ¿Acaso no lo entiendes? Siente y vive lo real 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 En la manos atrapados en esta gran ciudad Siente y vive lo real Siente y vive lo real DJ Camus en los platos ¿Quién me regala un aplauso bien fuerte para DJ Camus? DJ Camus de Laberinto ¿Quién me regala un aplauso bien fuerte para DJ Camus? La hermosura, no lo malo No lo malo, oh pues Sino la hermosura y las bondades De nuestra cultura hip hop A un familiar menor de 10 años Levante la mano ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer esa tarea? Ey, mi hola, espagnes del cielo Muchas gracias ¿Quién ama a Bogotá? No, la chimba Si usted dice eso en medalla, yo revienta la chimba ¡Ey! ¿Quién ama a Bogotá? Bogotá y nosotros te amamos ¿Sabes por qué? Porque cada uno de ustedes Siempre nos han ofrecido esto Camine, venga Si no tiene donde quedarse, quédese en mi casa Y si no tiene que comer Venga que yo parto el plato con usted Y eso es lo bonito que tiene Bogotá Así que regálame un aplauso para esta ciudad ¡Eso es 481 años! ¡Qué belleza! ¿Quién me regaló un aplauso por Kennedy? ¡Qué localidad tan chimba! ¡Kennedy! Muy bien Gracias al Festival de Quedadón ¡Ay Dios! Este sonido que cabecea Si te ve la cadena Llega rompiendo timpanos Y se revela ¡Ey! La puta prueba que trají Entre de avocalí Se retumban entre la fosa difusa De la metralleta De que te preocupantes Dormiendo en plaza plaza Tú o la school metas Elan por donde plazcan Su premio para Van directo a la cloaca Vivo y me libro yo Con su gana cadabra El un de pesto cabecea Ni tu apesta Lepra tu lepra Si mi rima saca neta El pavo es troll Y lo come lo que se pierda Este es para rapos Aperos que se la juega La-berito Él es el oplato En la patria En la zona es un tornado Calle es cruda Golpe de un batazo Llega a ti del otro Pa' callarlo de un rimazo ¿Cómo es parecer pues? Palas que sea con usted Salíme al ruedo como fue Este es la-berito L.C. Como es parecer pues Palas que sea con usted Salíme al ruedo como fue Este es la-berito L.C. Un fuerte estilo Fuerte con mi estilo Rimo potente al grado Alterando mi sentido La-berito L.C. En mi nombre y apellido Quítate con mi cagao Que está rimando el laberito L.C. De nuevo esta vez Rima de verbrotales Contra el sistema del misterio En vivo y en directo De ahora voy a demostrar Que los años no vienen , Esforza la escuela de los papás J-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ¡Oh¯-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Salíme al ruedo como fue Esto es Laberinto LC Como es para ese juez Para que sea con usted Salíme al ruedo como fue Esto es Laberinto LC ¡Oh! ¡Ay Dios!